¿Te quedaste sin empleo? En Tlajo hay chamba para todos. Buscamos 3.000 brigadistas para rehabilitar espacios públicos. Ganarás hasta 5 Tlajo Vales que equivalen a 500 pesos y que podrás cambiar por productos esenciales. Para inscribirte solo necesitas ser mayor de edad, vivir en Tlajo Mulco y estar desempleado. Para inscribirte, llama al 3332-8344-00 extensión 4354 o extensión 2602. Tlajo Mulco es nuestro.